Hola, ¿qué tal? Soy Carlos, soy guitarra y voz principal de Maenova. Maenova es una banda de rock alternativo independiente de la provincia de Málaga, en España. Y venimos a Llamendo para presentar nuestro primer EP debut, titulado 74, en el que encontraréis seis canciones cargadas de buena música, buen rollo y sobre todo mucho amor. Y podéis disfrutarlas en Llamendo. Saludos, somos Maenova. Se me estrechan las paredes y me quedo sin respiración. Ya no sé cómo decírtelo. Si te siento encima mía, ya no sé cómo decirte no.